He estado aquí. Un laboratorio. ¿Se están llevando algo? Anción robó un arma biológica de un laboratorio. ¿Te acuerdas? Estoy empezando a recordar. No me jodas. ¿Estás bien? Sí. Hay un fragmento de espejo encima de mí. Encuéntralo. Vamos a desbloquearte y a obtener respuestas. ¿Estás colaborando con ellos? El ascensor no tiene electricidad. Parece conectado a varios generadores. ¿Cómo va? ¿Tienes algo para mí? Lleva su tiempo, Troy. Uno menos. La droga que nos han dado acabará disipándose. Volpe. ¿Qué ha sido eso? Nada. Hemos trabajado mucho. Ahora quieres echarlo todo a perder. Joder. No les debes nada en absoluto. No me están gustando los maniquíes. No les debes nada en absoluto. No les debes nada en absoluto. ¡Gracias! El ascensor ya funciona El ascensor ya no le interesas en absoluto, te está utilizando Pulsalo Bien ¿Tienes ese fragmento? Ya casi estoy ¿Alguna vez fui tan necia? Ayudar a los que nos han destruido Troy haría lo mismo por mí Y también el resto ¿De verdad no recuerdas nada? ¡Hemos evolucionado! Déjame en paz Otro fragmento de espejo No quiero volver a pasar por esto Puedes ser Lo que estás sintiendo Parece parte de mi ¿Qué pasa? ¿Quién te envía? ¡Espera! Espera Yo puedo Por eso ha sido mierda el espejo Entendí este momento al cabo de muchos años Pantheon está aquí ¿Ya? Brechas perimetrales al norte Mierda Por fin estamos avanzando con Jane Está colaborando No podemos parar Goods toma las riendas Averigua lo que sabe Nos encargaremos del resto Dadle A los recuerdos Seth Sella la sala Atended Hay que ganar tiempo para Goods Todo el que podamos Si no consigue respuestas de Harrow Todo esto Todo habrá sido Para nada Yo no he venido aquí a morir Como una nota al pie de página En la historia Así que preparaos Recibid a los invitados Como se merece Todos Conmigo Con muchos canapes No te preocupes Seth, Adler, Felix En posición ¿Qué puto contento? Cuidado, ¿sabes? Cuidado Ok, si quieres colocar más explosivos más allá del muro Ahora es el momento ¿Vienes con nosotros, Felix? Sí Se acabaron las tonterías Eso me gusta Panción se acerca Han lanzado humo Preparaos ¡Puera esas cargas! Cuidado Joder Sí Juego a discreción Mantenedlos lejos de la casa Oh, mierda Vale Hoy es un buen día para morir Vía libre Situación No responde Estoy haciendo lo que puedo No desistáis A la derecha de la carretera ¡Francoteadores en el ritmo! ¡Francoteadores en el ritmo! ¡Francoteadores en el ritmo! ¡El RPG ha emitido! ¡Sí! ¡Un TBP! ¡Retirada! ¡A cubierto en el patio! ¡Case! ¡Retrocede! ¡Case! ¡Coge un gato a cortes! ¡Tengo algo mejor! ¡Cárate quieto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós ha muerto! ¡Case! ¡Vale! ¡Lo tienes que tumbarse así con un...! ¡Vale! ¡Un TBP! ¡Retirada! ¡A cubierto en el patio! ¡Vale! ¡Case! ¡Coge un lanzacohetes! ¡Vale! ¡Vale! ¡El Tirdas! ¡Vendrán más! ¡Oigo un helicóptero a lo lejos! ¡Guts! ¡Guts! ¡¿Pueden hablar?! ¡Creo que está despertando! ¡Harrow! ¡Harrow! ¡Estoy aquí! ¡Quédate conmigo! ¡Hay que continuar! ¡Sí! ¡La situación con tus padres es jodida! ¡Lo entiendo! ¡Quiero respuestas! ¡Ya! ¡Lo intento! ¡Esfuérzate! ¡Ya están en la puerta! ¡Todo está conectado! ¡Crímenes! ¡Asesino! ¿Qué hay del asesino? ¡Estoy en ello! ¿Estieron con ella o qué? De pequeña quería trabajar en la CIA. Como tus padres. Creciste pensando en la venganza. Quería pasar página. Venga ya. Langley me aceptó. La prensa, la policía, mi tío y mi tía. Todos contaron la misma historia. Mataron a mis padres en un allanamiento de morada. Sucede más veces de las que me mataron. Pero de alguna forma siempre supe que no era así. Quizá ahora, después de años de carrera y varios ascensos, quizá ahora tendría acceso a la verdad. ¿Y qué has descubierto? Nadie sabía nada acerca de los asesinatos. Me tiré años rebuscando en todos los archivos físicos a los que pude acceder. Cuando por fin conseguí acceder al repositorio más confidencial, sus expedientes no estaban. ¿Crees que la CIA estaba ocultándote algo? Deja, ya sigo yo. Pues claro que me ocultaban algo, Gus. Siempre ocultan algo. Y tú, eres débil y crédula. ¡No como yo! Su droga se está debilitándote. Pronto volveré a estar al lado. Tengo que llegar a mi despacho. ¿Qué hay en tu despacho? Sí que eres lista. Un gancho. ¿Qué pasa? Todavía tengo el arma. Sigo teniendo el gancho también. Me engaño. Aún tengo el arma y el gancho. ¡Au! 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 Bueno, mira. Tendrás que esforzarte mucho más, zorra. Voy a descubrir todo lo que me estás ocultando. Todos tus planes. ¿Qué pasa con tu despacho? Imagina dar tu vida por una causa. Y que luego la borren totalmente de la historia. No creí que algún día honraría su memoria. Y entonces... surgió la esperanza. Alguien encontró lo que llevaba buscando todo ese tiempo. ¿Quién? Adelante. Mira lo que hay en el disquete. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A la oportunidad de haber miles? ¡Puedo encontrar un golpe de tierra que lo haré! ¡No es verdad que no hay nadie que pueda educar! ¡Muy bien, entretenido! ¡También viene con su hueca! ¡Todo algo que se siente como Placal! ¡Hasta la vida! ¡No os lo he estado! Ok. Adler. Adler. Imposible. Eso significaría que tus padres eran agentes dobles. ¡Jamás! Papá, despierta por favor. Por favor. Tengo miedo.